Ay, ay, pues bueno ya estamos aquí, fin de semana, ya tranquilitos, relajados, ya sin tanto tráfico en las calles, gracias a las vacaciones. Ay, perdón, venimos haciendo las vacaciones, las chicas aquí ya bailando, dándole control, punchis, 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 y bueno, nosotros brindando, vamos a echar un saludo. Saludita. Ay, no lo rompes, no lo rompes, y bueno, los bienvenidos, ay, no me quiero, fíjate que no me quiero. Ay, es como que es día de flojera, güey. Sí, fíjate, tengo de flojera, no me quiero así como que emocionar, porque vengo así como que relas, hay que estar. Sí, sí, es un día de echar la beba, güey, de desplayarme. Exactamente. Y bueno, pues aquí, bienvenidos, buenos días, buenas noches, yo soy Draco y estoy en la Taverna del Gamer, y pues antes de que veamos el inicio, quiero presentarles a mi buen cuate, Kefren. Kefren de Game Chronicles y Warrag, muy buenos canales para que lo sigan, lo escuchen, lo vean, lo disfruten, lo gocen, lo toquen, lo palpiten, y todo lo que termine, y todo lo que termine, emite. También, por cierto, no nos hacemos responsables si vean su computadora y le echan a perder. Eso sí, también, aguas, si la llenan ahí de cosas viscosas blancas, pues ya es problema de ustedes. Así que, esto y más, hace y provoca, mi querido Kefren, nosotros aquí en... La Taberna del Gamer. Iniciamos. Pues bien, vamos a hablar de algún tema acá, bien, nos tiene controversia, ¿no? Estamos discutiendo, y bueno, antes de entrar en materia... Echando las copas, pues ya salió este tema. Sí, echando de copas aquí, viendo las chicas guapachosas, pero antes de nada, quiero preguntarte, ¿por qué estás de nuevo con nosotros aquí en la Taberna? ¿Te gustó? Pues está bueno, hay buenas chicas. ¿En el ambiente? Por allá ya vi una morenaza, el fuego. ¿Te gustan morenas? Entramos a todo. ¿A todo? No, no. Mientras seas mujer. Sin albor, sin albor. Aquí no está el changuito, no te preocupes, no hay problema. Es que con el changuito ya no sabes, güey. Ah, sí, güey. ¿Es cierto? ¿El changuito es puto? Sí, es putísimo, pero putísimo, güey, putísimo. Sí, le gusta morder la almohada por ahí de siempre. Le gusta que le abres con los ojos por dentro, entonces sí, ya me quedo clarísimo. Pero bueno, ¿qué estamos? Perdón, estoy botaneando, como les dije hace un momento, como decimos, estamos relajados. Así que, pues ya da igual si estoy comiendo o no. Entonces, vamos a iniciar este tema. Y bueno, ¿ya habías venido una vez? ¿Es la segunda vez? Sí, la segunda vez que vengo aquí a Taberna. Te habíamos invitado a ver las gracias, pero varias cosas no habías podido. Y ahorita que puedes, pero ya no está chico. Pues yo ya me voy a quedar, yo creo que aquí. Cada fin de semana nos vamos a venir aquí a echar unas copas. Me gusta, me agrada la situación. Entonces, relajarnos y hablar bien, relax, ¿no? Y bueno, pues yo estaba comiendo aquí a mi querido Kefren. Los temas que vamos a hablar hoy, uno de ellos salió porque yo me metí mucho en un juego que regalaron. Y es uno de los temas, los juegos que regalan, este, por tener una membresía. Me clavé mucho jugando, que es otro de los temas que vamos a hablar, la obsesión por un juego. El NBA, los K16, el juego que regalaron, regalaron en PlayStation 3. Este, también para aquellos que tienen su computadora, les mando un consejo, ahorita van a arreglar durante todo el mes, todo este mes, en Ubisoft o los que tienen Uplay en su computadora o no sé si en las consolas se acuerdan. Sí, de hecho, sí puedes habilitar tu cuenta para las consolas como Wii U, PlayStation 4 y Xbox. Está como el servicio de Uplay para subir como tus logros, ¿no? Y que te den sus recompensas. ¿Pero qué ibas a decir de eso? Ah, el igual por qué, porque me enteré, yo que soy fan de la franquicia de Splinter Cell, te están regalando por el 30 aniversario, si no soy mal equivocado, un aniversario de la franquicia de Ubisoft, te están regalando en este mes Splinter Cell. Entonces, desde aquí a lo que termina el año, cada mes van a estar regalando un juego. Quiero comprobar ya al rato que podamos, bueno, al rato no va porque ya vamos a salir bien mucho de aquí, pero igual y mañana voy a ver si lo puedo descargar en la consola. Es un gran juego, con muchas franquicias, ¿eh? Sí, se los recomiendo para los que tengan su PC, que tengan su cuenta de Uplay. Es fácil, sencillo, descargas el juego gratis. Esto no pesa mucho, dos, tres gigas más o menos y a jugar sin nada. ¿El primero, puede ser? El primero, sí. Y otras sorpresas, juegos de Ubisoft, ¿no? Esperemos grandes, Ubisoft ha hecho, así como he hecho buenos juegos, ha hecho porquerías. Muchísimamente más conocido por las porquerías que he hecho. Sin lugar a dudas, ¿sabías tú? Porque esto muy pocos lo saben, que el director que creó esta franquicia que fue un fracaso, bueno, que está haciendo un fracaso, un juego para los niños frataques, que es este, hace sin script, sus entregas a mí. ¿Sabías que han nacido en el Splinter Cell? ¿A poco sí? El Splinter Cell se llamaba Splinter Cell Conviction. Ajá. Era ese estilo, era ese estilo, en vez de esconderte entre las sombras, que era lo que, eh, enmarcaba Splinter Cell, te escondías entre la gente. Porque ya Sam era, este, prófugo de la ley, por el, un juego anterior que se llamaba Double Lightroom. Entonces, te escondías entre la gente, los, ya, tus enemigos ya no eran, este, los malos, eran los, eran los policías ahora, ¿no? Entonces, lo cancelaron, no hubo problemas con el director que estaba, este, haciendo este juego. Lo cancelaron y de ahí nació, dejaron el juego, digamos, este, de lado. Y, este, ya empezaron a hacer el, el Conviction renovado y todas las interrogadas, ¿no? Y, justo de aquí nació Assassin's Creed. De hecho, yo pensé que era más como de la producción tipo Prince of Persia, porque justo, este, que terminó esa saga, este, y como que empezaron con los Assassin's Creed. Por eso, bueno, y, bueno, en ciertas cosas, se parece un buen Assassin's Creed a Prince of Persia. Pero, mira, ese dato de Splinter Cell no me lo sabía. Te voy a poner un video ahí del primer trailer del Conviction, porque sale Sam Fisher, no sé si lo llegaste a ver, el primer trailer del Conviction sale con barba, como tipo vagabundo, o sea, cambiaron el aspecto completamente de Sam Fisher y siempre fue con el pelo corto, tipo soldado, así como a rapa. Ajá, entonces en este salió ya con barba y con una mochila y ya se ven que, pues, ponía entre la gente en el trailer. Es, estuvo bueno. Sí, ahí ya se vea. Todos los días se aprendió. Sí, a ver si el halcón más se me olvide. No creo, pues, a mí no se me... ¿Dónde estamos? No, ya sigamos, sigamos. Pues, bueno, ya estaba, este, el primer tema que vamos a hablar es la obsesión. Los juegos que nos han obsesionado, amigo. La obsesión por algún juego o los juegos que nos han obsesionado. Dime, ¿cuál ha sido algún juego que te acuerdes que te haya obsesionado, que de plano tú acabas de hacer cosas que tenías que hacer por quedarte a jugar? Híjole, estuvo varios en mi infancia, ¿eh? No sé si hablemos de, cronológicamente, o un actual, o el que más, más me marcó. Híjole, yo creo que sin lugar a dudas, los resen el niño. Sin más allá, sin ir más allá, los resen el niño. ¿Cuál de todos fue el que sí te obsesionó en caña? El código de Verónica. ¿Y eso por? Me gustó mucho la trama, me gustó mucho el estilo del juego, cómo presentaban todo el escenario, la evolución. Ya había probado el 2, ya había probado el 3, el Nemesis. Este, ya iba como que encargado en esta, perdón, en esta saga. Pero esto, esta, ¿cómo empezó la historia? De hecho, el intro, cuando empiezas con Claire, que la está persiguiendo un helicóptero, y el que dispara el helicóptero tipo Terminator en un edificio, me gustó mucho esa cinemática, desde ahí ya me clavé el juego. O sea, ya no me importaba qué tiene el juego, por esas cinemáticas. O sea, me ponía a pensar qué más imágenes, cómo estaba el juego, porque me gustó mucho. Sí, de hecho, las cinemáticas del código de Verónica era. Eran geniales, ¿eh? Tampoco descarto las del Nemesis, me gustaban mucho, mucho, cuando me estaba el Nemesis, que al final de las cinemáticas salió un casco, ¿no? Cuando estaba el caos en Raccoon City. Me gustaba también ese... Yo creo que también es algo de lo que también hizo muy famoso a recién, que tenía muy buenas cinemáticas. Dejando el primero de lado, que... Ah, no, sí, 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 fue el juego. Pero de ahí en fuera del 2 en adelante, creo que la cinemática está muy padre. Se ha dicho, creo que van a sacar todavía el 2, ¿no? Este, creo que, no sé si ya salió, va a salir. Sacaron el 1, eso sí ya. El 1 y el 0. El 0. Pero creo que va a salir el 2, el de eso. O sea, lo estaba esperando, era lo que estaba chichando changuito. Antes de que se fuera, que ya quería que se calme el 2. Y lloraba porque fuera ese. Pero bueno, pues bien, a mí fue ese. Y en tu caso, ¿cuál fue? Hubo un juego que, la neta, dejaba de hacer mis tareas y todo por jugarlo. Y no, señores, no es un juego tan profundo como Resident Evil. De hecho, es un ISS, es un International Superstar Soccer. ¿Cómo? Sí, el juego del 64. Y me traumaba porque, pues, iba mi primo, pues así. Y pues, como íbamos en la secundaria los dos, pues salíamos a la misma hora. Era desde que, pues, terminábamos la escuela. Y directo a jugar. Y nos quedábamos ahí ya hasta la noche. Sin comer. Sí, o sea, a lo menos, este, como dices, ¿no? Comprábamos la botanita y eso. Y ahí estábamos, sí. Pero era así de que del diario, del diario, del diario, se armaban la reta del ISS. Y luego, pues, sí, ya ni hacíamos tareas o cosas así. Ay, cabrón. Entonces, así está. Saludos por esos pinches juegos, que siempre nos quitaron el tiempo. Pero, nos quitaron el tiempo, pero... Pero nos divirtieron. Nos divirtieron. Creo que valieron la pena, ¿no? Y nos marcaron una época muy chida. Ese pinche seis, ese pinche cinco, ese mercedinario, creo que valió la pena. La venta, sí. Como diría, esa salud va por el grandioso poder latino. Como lo dirían en sus épocos de las... Al chile. Y bueno, ese fue uno de los que más, más te quitó el tiempo. Y yo creo que en el que más le invertí tiempo, cuando estaba morrito, sobre todo. Que era cuando, pues, más, este... Como que te importaba poco, ¿no? Sobre todo en la secundaria, que se hace que haya... Que me entro más al relajo y todo eso. Este sí era de que... Digo, salíamos de la escuela y irnos a jugar, ¿no? O luego, este, como tan... Y exprimimos y eso. Y pues, se armaba más chida de la red. ¿Qué tan... ¿Qué tan diferente estaba del... Del... ¿Alguien se hace de la Super Nintendo? Porque obviamente, ahí nació, ¿no? De la Super Nintendo. Yo conocí la Super Nintendo. De hecho, salieron, sacaron el Deluxe. La versión Deluxe. Pues, dice también que... Creo que en la portada estaba Jorge Campo. Estaba de moda, ¿no? Este... Este... Y de hecho, este... Pues, sí cambian bastante. Sí, se ve un... Sí, el cambio, bueno. Además de gráficamente, pues, este... Cuenta jugabilidad. Estaba muy padre porque podías hacer... La jugada que quisieras, la podías hacer. Ah, sí. Sí, no es como el FIBA, que... Tienes que mover la palanca como mil direcciones para... Hacer un movimiento. Hacer un movimiento de lujo. Este... No, en este sí, este... Como que tenías un botón, este... Con el que podías, este... Pararte a medio partido y hacer dominadas. O hasta entrar al área y echarte el clavadito para provocar el penal. Estaba muy... De hecho, muy bueno. Y prácticamente, o sea... No era tan difícil el jugarlo. Obviamente, dominarlo ya estaba medio cañón, ¿no? Siento que ese lo copiaron. Estaba de moda, ¿no? En aquella época estaba de moda en la tele. Los Super Campeones. O Capitán Tsubasa. Estaba de moda. Yo sentí que era como que... No sé si ellos le copiaron a otra compañía. No sé si era Namco. Bandai. Los que creaban ese tipo de juegos para... Bueno, en la consola en Japón era el Famicom, ¿no? Super Famicom. Y hacían ese tipo de juegos de Capitán Tsubasa. Y siento que como que le copiaron. Pero ahora sí que desconozco así. Los de Konami que fueron los que le copiaron. Y es... ¿I es es? I es es. Le copiaron a los de Bandai. O los de Capitán Tsubasa. O fue al revés. Pero sí siento como que hubo una... El eslabón perdido, como dicen, ¿no? Sí, porque de hecho estaba también muy padre. Porque, por ejemplo, en el... En el juego. Este... Que la gente me gustaba más. Este... Que los FIFA. Este... Luego cuando ponías hasta la repetición. Como que se veía la estelita que iba dejando el balón. Mmm. Entonces estaba muy padre. Sí me acuerdo. Y otra de las cosas muy padres que... Me acuerdo que podía hacer en ese juego. Era que podías, este... Si tenías un buen tirador. Un jugador que tirara bien. Y... Podías casi meter goles desde media cancha. Y corbear el balón a como tú quisieras. Estaba muy padre de hecho. Es lo que te digo. Te siento como que hubo una afición ahí. Algo como que raro, ¿no? No sé si... A lo mejor se afusionaron las compañías. Se pasaron ideas. Para crear este tipo de juegos. Yo vi también un Capitán Tsubasa. No sé cuál. Porque había un chingo de... De versiones. No sé por qué los japoneses se... Tenían esa maña. O tienen esa maña. De un juego. Sacarle un chingo de versiones, ¿no? A nosotros nada más nos llega una o dos. Pero esas mañanas eran como... Veintemil versiones de un solo juego. Y me gustaban los gráficos. Se me hacían muy futuristas. Muy... No sé. O sea, sentía que estaba en otro mundo. Y pues bueno... Gracias a maquinar. Pero no estaba tan de moda. De hecho, yo el Capitán Tsubasa... Llegué a medio jugar. Y digo medio jugar porque estaba en japonés. Y no entendía nada. Eso era el pedo. Era uno como de especie RPG. Y era creo que para el Nintendo. Ajá. Primero mismo. Este... Estaba muy padre. No sé. No sabías ni siquiera qué elegías. Pero estaba muy padre así como que... El jugar con... Pero tú ibas aprendiendo el movimiento, ¿no? Ajá. O sea, ya tanto que haces... El típico prueba y error. Ajá. O ensayo y error. Ya sabías qué significaba cada... Que pase. Palabrita, ¿no? Pase. O drible. O una mamada así, ¿no? Estaba chido. O sea, yo también llegué a jugar ese. Que sabías con este... Como con... Newpy, ¿no? Se me va el equipo. Ajá, Newpy. El Oliver. Oliver Atme. La chingada. Siempre me encabronaba porque agarraba... Llegaba creo que a la final. Y el último era Steve Kuga. No me acuerdo el nombre de su equipo. ¿San Francis? ¿No? ¿San Francis? Sí, San Francis. Al menos aquí en México sí. Sí, San Francis. Pues llegaba el... Digo, desgraciado desde media cancha. Hace su pinche tiro del tigre. ¡Gol! Y me agarraba otra vez el pinche balón. El tiro del tigre. Y ¡Gol! No manches. Me ganaba 10-1, 10-2. Dije, no manches. Este güey no vas a agarrar al balón ni a la chingada. Nunca supe cómo pararlo, ¿eh? No, sí estaba muy cañón. Sí, estaba... Tenía también su grado. Dije, que estaba su juego. Que sí estaba... Como dices tú, como tipo RPG. Pero estaba medio... Sí, porque tenías como que elegir el... Así sí, tirar. Oh, no. Oye, bueno, como niño, pues... ¿Qué vas a saber? No, de una así de adulto, ¿qué vas a decir? No, o sea, me preguntas entonces a mi madre. De chico, no sabía ahorita menos. Este, sí, o sea, no sé cómo dices. No, era así, este... Prueba y error. Para grabarte en el juego y... Poder medio pasarlo. Sí, yo creo que yo sí avanzaba. Me chingaba todos los equipos. Pero siempre que me tocaba jugar con este... Nunca lo pude acabar. Fue una pinche frustración. Pero que es un modo, un pinche... Se le rifaba el... Fruto del... No, no, no. Sí, el este... Ah, sí, este... Porque yo estaba pensando en el portero que era este... Benji Price. Benji Price. Fíjate, ¿te acuerdas? Fíjate, era de mis caricaturas favoritas en ese tiempo. A mí, fíjate, que a mí también me gustaban mucho los campeones. Llegué a ver todos. Lo que ya no me gustó es que dicen que al final fue nada más un sueño de Oliver, ¿no? Digamos que un final alterno a uno de los tantos lugares. Entonces es que, ya sabes cómo es la gente que se inventan sus teorías de que Oliver estaba en una cama de hospital iniciado y no sé qué tanto. Pero bueno, según la... El final que salió ahí en la caricatura es cuando empieza la Copa del Mundo de Japón 2002. Que nada más dan la patada de inicio y creo que ahí... Y se acaban, ¿no? Sí, porque también se acaban unas... Bueno, hubo varias secuelas, ¿no? Que... El... Supuestamente inicia cuando están en la primaria. Sí. Hay un torneo... Creo que se salta en el de la secuela. Bueno, juegan varios campeonatos, ¿no? Ajá. Uno de la... De la última de primaria o de la secuela, o algo así. Luego ahí se salta en otro de... No sé si es de preparatoria, que es cuando Oliver se va... Se va a Brasil. A Brasil. No sale en ese lapso. O sea, acá no creo que se llama este... Aulti Shingo. No, no es del Bull. No, no sé si es de... No, en serio, en serio, así se llamaba Aulti Shingo. Y está... Este güey está jugando a Europa. La historia va más enfocada en este güey que juega en Europa. Y ya lo... O sea, pasa la historia de cómo juega en Europa en... No sé si... Si está en... En un equipo alemán. Y juega con los chingones de Alemania, ¿no? Y ya arman la Copa Mundial que es Estú. Pero la juvenil. Y se va a jugar a su selección de Japón. Pero tampoco llega este... Oliver. Entonces... Pues los mandan a la chingada. Y se emputan. Este güey se vuelve a regresar a Europa. Vuelven a jugar. Este... Mandan ya a una selección chingona. Hay un mundial. Y ahí sí ya conoce a Oliver. Y ya le dicen... No, pues tienes que jugar así. Y la chingada. Y así. Ya se enfoca más de estar en Oliver. Está chingada esa. De hecho, lo que yo vi de los supercampeones, como dices... Como lo que todos vimos, fueron los de la primaria, ¿no? Donde está en el Newb y juega contra discos. Como dices, este... Yoga, este... Winky Price. ¿No se llaman los Kariotos? Ah, anda bien. Korioto, Korioto, ¿no? Ajá. Este... Como que es la parte que todos conocemos, ¿no? Pues ya después, este... Creo que en Cartoon. Este... Vi una parte donde... Pues ya el Oliver se va a Brasil y juega ya con un güey así... Broncos. Creo que se llaman los Broncos. Anima, ¿cómo se llamaba? Creo que sí se llaman los Broncos, algo así. Este... Brancos. Ajá. Pero que anda con... Bueno, juega con un güey que es así bien creído porque es brasileño. Ajá, bien, mamón. Es... Supuestamente creo que es este Ronaldinho. Algo así, güey. Que tiene una pinche coletita que está bien cagada. Este... Ya luego de ahí, pues, se va a... Este... Según Europa, un equipo que se parece al menos en el Uniforme, al Barcelona. Este... Y también ahí según sigue su carrera. Se va con el güey ese, ¿no? El mamoncito de Brasil. Ajá, el... Roberto Cedinho o algo así. No, con el que juega en Brasil. ¿Qué dices tú que era mamoncito? También se va al equipo. No sé si es el... Como que las fuerzas básicas del Barcelona. O parecido, ¿no? Ajá. Yo ya llegué a según sea un Tom Pro y... Ajá. Se lo juro. Sí, sí. Y bueno, ya al final como te digo, según toda su generación ya se vuelve así como que... Mucha gente. La selección de Japón. Sí, que supuestamente se da en su madre contra Alemania. Creo que sí. Pero juega en la final contra... No. Juega en la final contra Brasil. Alemania que... En la... En la Copa Juvenil, sí. Ajá. Pero ya en la... En la Copa del Mundo nada más te digo que termina donde... En la Copa del Inicio. Ajá. Ah, ok, sí. O sea, a lo mejor ya... Ya me... Estoy viajando. Ya pinche el culmizo va. Salud, salud, salud. ¡Salud! Mmm. Felicita. Ahí está. Y bueno, pues vámonos. ¿Otro juego que te has obsesionado o ya lo paramos? No, yo creo que fue el juego que más me obsesionó ese que te digo. Y a ti... A lo mejor tuve otros, pero... Híjole, es que si me... Los que somos gamers, sí te clavas... Te clavas con un juego... Te... Te... Te escondes a jugar un juego, te clavan. O sea, si me lo cuentas. Por ejemplo, me prestaste el Tomb Raider. ¿Cuál es? Eh... Tomb Raider. Hacía nada más. El Play 4. El Play 4. Y este... Nunca he jugado un Tomb Raider, voy a ser honesto, desde que salió en el... El Play 4. El Play 1. ¿El Play 1? Nunca lo he jugado, nunca me llamó la canción. No me gusta jugar con personajes que no soy honesto, sincero. No soy machista, pero simplemente... Mucho machista de mierda. No, pero... No, pero en serio, nunca me ha gustado este... Sí, wey, he visto que en lugar de jugar con mujeres, wey, wey, si te juegas con el muro allá, wey. Este wey está enamorado del muro. Eh, wey. ¿Eh? ¿Para qué te manda besos, wey? No, ya es beso. ¡Uno, vaya! A mí es la señal de que te va a dar... Qué descaro, wey. Es la señal de que te va a dar en la madre. Entonces, este... ¿Qué me quedé? Es que sí tiene buenos culturales en el mundo. Qué papasito. Antes de que se me vaya el pedo. Te decía que... ¿Qué te decía, wey? De Tomb Raider. Este... Tomb Raider estaba... Nunca había jugado Tomb Raider. Nunca, nunca, nunca. Nunca me gustó, ni supe la historia, ni nada. Y menos cuando le metieron a la pinche película a la Yoling y a Yoling que me cae en la punta de la... Ah, la película se ve bien buena en Yoling y a Yoling, wey. No me gusta. O sea, en sí, perdón. O sea, a diferencia de todos los hombres, a mí en Yoling y a Yoling no se me hace asoctiva. Se me hace... Como si hubiera una película porno. Así que es una vieja... Una vieja buena, pero... Y te da asco. O sea, dices, ay, no sé, la coge todo el mundo y a lo mejor sí te aprendes y todo. Pero dices, no. O sea, si a mí me la pusieras, no, ya que sabe cuántas pinches vergas hay ahí. Y ya, pincha tolia de quién sabe cuántos sabores. No, yo no. Entonces, no me gusta. O sea, la verdad, igual así yo veo a la Yoling y a Yoling no me gusta. O sea, sí estaría muy buena lo que tú quieras, pero no. Sí, no. Simplemente no. Prefiero a la Scarlett Johansson. No, a Scarlett Johansson, sí. Entonces, ahí sí hablamos en otras ligas. Que por cierto, este... Por ahí no tiene mucho que salió que Scarlett Johansson es de... La actriz que más vende en Hollywood. Ah, no, sin lugar a dudas. ¿Va, puto? Bueno, ya a lo mejor no digo nada porque no sé qué es el puto, pero tampoco se me hace la gran cosa. Pero yo creo que es más por esto, bueno... La imagen que vendió como los Avengers. Ajá, como la viuda negra. Ajá. Yo creo que es más ahí ese pex. Y además del boom que tuvieron los Avengers, como que fue por ese lado. Porque también este tipo se hizo fama... Que no es mal actor, ¿eh? Este, Robert Downey Jr. Ajá. No me gustaba su presencia antes, pero después de ver las películas de Sherlock Holmes, o sea, este tipo se sabe actuar, se la rifa, ¿no? Se ve medio mamó, medio engreído. Es que todos sus papeles a veces es medio mamonzón. O sea, yo creo que en la vida real no lo conozco, en la vida real. Pero yo creo que también como que tiene ese perfil medio mamonzón. A lo mejor los elige. Y por eso como que encaja también en esos personajes. Sí, porque Dino Stark de Iron Man también es la misma mamada, ¿no? O sea, güey, engreído el mamón y le queda, ¿no? Y está bien, o sea, se sabe escoger a su, a conforme a su personalidad. Y le queda, y le queda, como dices tú, chingón. Por ejemplo, Hugh Jackman. Me encanta, güey, su papel en Wolverine. Está, estaba fascinado. Lo mismo yo le comentaba en un podcast a Chambito de Christian Bale. Yo no lo conocía, güey, que había hecho una película famosa que fue un maquinista que bajó un chingo de peso, que era un pinche hueso de mierda. Y lo veo en Batman, güey. Me enamoré de él. O sea... Bueno, de su actuación, güey. De su actuación, para que no te pongas los... Yo, de su actuación, no sé tú. Estos pinches fuesos. Les digo que uno no puede hacer nada porque se ponen... Les digo que acá se ve un muy macho, muy macho y no... No, no, pero es que mira, ya te agarro... Ahora, 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 ahora. Pero pues es para que se emocionen, ¿no? Entonces, son personajes que les quedan, ¿no? Por ejemplo, ahorita que salió Batman contra Superman y le pusieron el personaje Ben Affleck, como que no, siento que... La cagó Ben Affleck, ¿no? Es decir, sí, yo soy Batman, cuando es un pobre Ben Affleck, ¿no? De hecho, a muchos les gustó, este, cómo actuó Ben Affleck. Yo, la neta, desde lo que hizo con Daredevil, que... No, ni ahí, güey. O sea, por eso, desde ahí como que ya decían, güey, este no sirve para ser un superhéroe. No, más bien no sirve para ser película de visión. Ese güey es más para películas románticas. O cosas así. Pero para películas de acción, a mí no le queda. Creo que de acción, la mejor que las vi fue en Armageddon, güey. Y de ahí. Y eso porque estaba el Bruce Willis, güey, y era el que se llevaba el papel, güey. Ajá. No, la hace más que no puede ver mi expresión de así de... Oh, oh, oh. No mames, acción. Oh, oh. En Armageddon no hay acción, güey. Claro que sí, güey. ¿Dónde? Luego el... Cuando salta con el pinche meteorito en el carro, güey. Esa es la acción, güey. Creo que fue el papel. Pero se tiró a la Liv Tyler, güey. Fíjate que esa vieja sí me llama un chingo a la tienda. A diferencia de las otras dos que mencionamos, para mí, Liv Tyler es la mujer... O era la mujer más hermosa que había conocido. De hecho, estaba muy guapa, pero como que subió de peso, güey. Y eso se vio más en El Señor de los Anillos. Fíjate que me enamoré más de ella. Sí. Me gusta más llenita que flequita. Bueno, a mí me gusta... Bueno, me gustó un buen cómo salía en Armageddon. Se veía muy bien. Sí, se veía divina. Pero yo siento que ya en El Señor de los Anillos... Me encantó. No, digo que se haya visto malo, porque es una chava muy guapa. Pero como que sí sube un poquito de peso ahí. Güey, bueno, es que esperamos. Ya nos amó la vuelta, ya está. Sí, ya está. Es retarrona. Y su jefe también... Sí, lo conoce. Sí, pues, mucho rock. Rockstar. Pero bueno, ya nos... Como que nos estábamos saliendo del tema. Estábamos... Sí, ¿de qué hablamos hoy? Ah, de Tomb Raider. Y me clavé en ese juego que me prestaste. O sea, nunca pensé clave al... No, no me metí mucho en la historia. Me metí en la... En cómo estaban las... En las... Las escenas, ¿no? Las acción. No las escenas de acción, sino las pruebas en las que te metí al juego. ¿No? O sea, cómo matar a un cabrón. Cómo te venían persiguiendo varios güeyes. Y aparte, te tenías que cuidar de los animales porque estabas peleando en la jungla. Cómo escaparte de unos pinches. Si estabas derrumbando una madre y tenías que escapar y brincar y a lo pendejo y cositas así. Eso me atrapó. O sea, sinceramente no le puse atención a la historia y te lo confesé. ¿No? Dije, la historia no sé por qué pedo esto. No sé por qué quedo. Este, porque lo empecé el juego de mala gana. La neta, soy honesto. Lo empecé de mala gana, pero sí me gustó la temática del juego. Vaya. Este, los obstáculos que te ponen. Pero si me preguntas de la historia, no sé. Sí, como que el gameplay es lo que se lleva ahí. Ajá. Este, es un muy buen gameplay. Te voy a aceptarlo. Y como dices, yo también no era tan fan de la franquicia de Tomb Raider. Sí había jugado algunos de PlayStation. Este, pero como que dejé de lado la saga porque ya era como que más de lo mismo. Y como que no, y hasta dice que pues lo encontré como en oferta y eso. Pues dije, pues vamos a darle la oportunidad. Y además que ya estaban anunciando el Rise of the Tomb Raider. Este, pues dije, pues vamos a darle la oportunidad. A ver si me late este, pues ya veré si me compré el Rise. Este, pues sí, hasta eso sí me late. Espero que ya a fin de año ya lo saquen para la Play 4. Perdón, yo creo que jugamos, o sea, que jugamos, el Arad cuando se convirtió en, digamos que ya la chiva, ¿no? Pero hay un, el Rise es todavía un juego, una precuela, pues. No, el Rise es la secuela de este. ¿La secuela? Este se puede decir que es el... El inicio. El inicio. Ajá. Ah, entonces. Ya después de que según regresa de esa isla. Ya se vuelve a... Este, ya se va a lo de la aventura de Rise of the Tomb Raider. Ay, qué mamá. ¿Sabes? Es un mamá de Tomb Raider. Pues sí, me clavé con ese juego. No me obsesioné, pero sí. Sí dejé de hacer algunas cosillas porque había partes que no podía superar. Y por quererlas hacer, o hasta que las duraba hacer, ya dejé, ya, 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 ya puedo ser feliz por el día de hoy. Mañana me cumplimiento el siguiente reto, ¿no? Y eso, bueno, eso hablando, digamos, ahorita en nuestra posición. Esto para nosotros es la posición, porque somos gente ya laboral, ¿no? Sí, o sea, ya no nos podemos dar el lujo de no hacer faltar para quedarnos a jugar, ¿no? Este... Que la neta luego sí estaba padre hacer eso, ¿no? Sí, no, no. Decía, no, ma, me siento mal y no voy a ir a la escuela. Te quedaba, te quedaba la chance de quedarte mucho. Claro, yo me acuerdo, yo me acuerdo que me ponía a jugar. Y poder latino también se asesinó un chingo con el Gears. Ese güey era muy señor del Gears, pero también no chingues. Ese güey se ponía a jugar a las 5 de la tarde, se dormía a las 5 de la mañana jugando Gears, por Dios, por Dios. Yo ya, este, ya laboraba, apenas estaban pasando mis reuniones en el trabajo. Me iba a las 5 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, y pasaba por el cuarto. Y estaba jugando Gears, y dije, no mames, qué pinche aguante de este cabrón. Y mis respetos para la consola, porque todavía sigue con vida, güey, el 360, eh. Qué putina se llevó esa consola. Sí le aguantó. Sí, y nunca se le consumaba de las luces rojas, nada, güey, nada. Es lo que sí le cambió, es bueno, pinche la cerveza es que se desgaste, ¿no? Pero sí, ese güey se clavó con el Gears 2 y el Gears 3. No, bueno, sí le entraba chido. Sí, 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 estuvo chido esa obsesión de mi canal por los 3. Y también creo que, bueno, al menos cuando tocó conocerlo y estar, este, se puede decir que en la escuela con él, me acuerdo que estaba súper obsesionado con Resident Evil también. También, pero, no, se puede decir, ahorita le pones un resumen y se pone a jugar en lo que sea, eh. Creo que el 1 no, no, pero lo que es el 3, que es un especial código de verónica, se lo chinga 20 veces, eh. Sí, me acuerdo que era prácticamente tiro por viaje, es que ahora hablamos de juegos y sacaba Resident Evil. Sí, 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 se orgasmeaba con ese términos de poder latino. Pero bueno, pues ya esto, son los que hablamos de obsesión, ya nos preguntamos y vamos a conocer este tema para que ya no se sienta tan pesado hasta por este ambiente. ¿Cuál eres, güey? Era lo del Plus, ¿no? Ah, sí, que nos iban a regalar juegos. Muchos putos, muchos putos. ¿Cómo ves eso de los juegos gratuitos si tienes tu membresía Gold o tu membresía Plus? Yo creo que es, está bien por lo que estás pagando. Yo no considero, yo no estoy de acuerdo en que tienes que pagar cierta cantidad para poder jugar en línea. Se me hacen, eh, ok, vamos a pagarla, pero el costo, el costo que nos están manejando se me hace muy excesivo por lo que te dan, por lo que te ofrecen por poder en línea. Esa parte si no la comparto. Si a lo mejor el Plus, el pagar el Plus o pagar el Gold fuera de 200, 300 pesos, estaría, para mí estaría bien. Pero creo que el 600, 700, 800 o 900 pesos cuesta. De hecho yo ahorita voy a andar como en los 1000, 1300. ¿Qué tal? Porque estaba como en 45 dólares, el dólar ya está por ahí de los 18, 19 baros. Deben andar como por cerca de los 1000. Su puta madre, cabrón. Y ya se me acaba en septiembre, güey. No me espantes. Sí, yo, bueno, lo que yo hice porque cuando me tocó, este, comprar mi Plus, era cuando ya he empezado a subir el dólar. Este, lo que hice fue comprarme una tarjeta prepago, o sea, no pagarla directamente en la PlayStation Store. Ajá. Porque ahí sí te lo, cobran dólares. Así es. O sea, y al momento en el que esté el dólar, pues te lo cobran. Pero yo fui a comprarme la tarjeta. Ah, bueno, la fui a comprar a estas tiendas de videojuegos. Ajá. Este... Y marcan, no hay pedo, güey. Sí, digo, marcan. ¿Le hacemos promoción, güey? No me pagan, los putos. Bueno, la fui a comprar a Game Planet, güey. También, también no la mencionas. No, sí, no, que no la mencionas. Ah, güey. Esos güeyes de Game Planet no me pagan, güey, porque tú los mencionas. Pues tú me dices, yo ya ando bebido, güey, pues no manches. Es que esos güeyes de Game Planet no me pagan, güey. Si me pagaran, pues sí diríamos, ah, compren el Game Planet. ¿Los de Game Planet son putos, güey? Son putos, güey. Ahí trabaja Changuito. Caludo por los putos de Changuito. La tienda que acabo de mencionar. Este... Y pues sí me salió, digamos, no así, excesivamente económica, pero pues sí un poquito más barata que se le hubiera pagado con el tarjetazo de... Sí. De hecho, a mí me convenía, yo pagaba la Gol, la pagaba directamente por mi cuenta de Paypal, en línea. Porque Microsoft, afortunadamente, se te ponían precios en pesos mexicanos. Y el precio de la fijo, me acuerdo que eran seis centavaros. Y si no lo hagas, tu cuenta te ha haciendo un descuento. Entonces, prácticamente, al renovarla, yo ya pagaba como 500 baros cada año. Entonces, me hacía muy bien. O sea, me dijo, bueno, en esos baros está perfecto. Pero, el punto que entré a... que cambié, que le volteé a banda, bandera a Microsoft, es ese más en mil excesivo el plus, ¿eh? Y además, este, de que, bueno, tiene la ventaja de que, por ejemplo, en Microsoft, el costo es, como dices, en pesos mexicanos, ¿no? Y es en tu moneda. O sea, si te lo ponen en mil quinientos, pues, ese mil quinientos son los que vas a pagar. Exacto. Pero, en cambio, con Sony, que te lo ponen dólares, pues, a comar y el dólar, este, como puede bajar y es bueno para nosotros de que baje, como puede subir y que es la tendencia que se esté subiendo. Exacto. Es lo que te iba a decir. Este, pues, ahí es donde nos fría, ¿no? Exactamente, sí, ya se sube el dólar, ya nos chingamos y te esperas a que, no que baje, sino que se mantenga. Claro. Guau, ya te quedaste. Sí, eso fue lo que ya no me gustó, por eso ya, es como que uno me desalusione de PlayStation. Sí, además también, este, hay que tener en cuenta de que si compras en dólares, tienes que checar en cuánto tiene el dólar tu banco para... También. Para comprarlo, porque si, ya vienes así al avión de México, no, déjalo en la tele que estaba como 17 baros. No. Pero tu banco lo tienen 18 y tantos, pues, paga los 18 que lo tiene tu banco. Sí, aunque te hayas dicho en la tele que vale 15 baros, en tu banco te dicen 18 y te la dejaron caer, ¿no? Ajá. Y sí, a lo mejor van a decir 3 pesos, pues, no es nada, ¿no? Sí, güey, 3 pesos por un dólar, pero estás pagando cuántos, este... 40. 40 dólares, no, no chingues, es una gran nota. Pero, pues, bueno, así. Y, bueno, y el beneficio, el costo-beneficio es aquí como que, pues, yo tampoco le veo tanto beneficio. Es beneficio, no, güey. Si acaso ahorita el juego es el que regalaron, pero yo siento que lo regalaron porque tiene varias vallas. ¿El Saint Row? Bueno, el NBA. No, ese es el que está ahorita, ¿no? ¿El Saint Row es el de este Brasil? Yo lo descargué el mes pasado que fue el NBA. El NBA. Yo, porque soy fan de la NBA, de básquetbol. Entonces, este, lo descargué por eso. Descargué otro que se llama Zombie, que es una empresa... De Ubisoft. ¿Es Ubisoft? No, no, no. Si, es porque es el que... Se puede decir que la adaptación de Zombie U de Wii U. Ajá. Bueno, a PlayStation 3 y a Xbox. Entonces, ahí dice que era de agencias libres. ¿Cómo se llama esas empresas libres? Ah, no sé si ya lo hayan vendido, hayan vendido a la franquicia, no sé. Ah, no sé. Pero bueno, originalmente era de Ubi. Yo pensé que era libre, pero bueno. Lo probé pensando que estaba... Estaba chido el juego. No, 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 no. Lo jugué, creo que si acaso cinco horas, se dije ya, la chingada. Y ahorita, de los juegos que según han regalado, que me han dicho que valen la pena, los he descargado, los he probado. No. Es que no, como dices, quizá el más, el que tiene más duración es el de la NBA, porque de ahí en fuera... Si acaso, ahorita, el, 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 para variarle un poquito, el que está, está decente es el Time Rowe. Sí. Es el único que veo ser decente. De todos los que han regalado, o sea, ha sido de lado el NBA. Porque si no, no... Ese es como más te gusta. Si no te gusta el NBA, obviamente el juego no... Ajá, o sea, también si tú eres un jugador promedio que no, no eres como yo, que soy especial porque me gustan juegos de básquet. Y eres un patrón promedio. Sí, eres un niño especial, güey. Vas haciendo a manchas, pinche juguero, ¿no? Y hay muchas que ponen así. Sí, está bien, es respetable. Y... Pero ahorita yo creo que para todos vieron como que algo oportuno, ¿no? El Time Rowe, ¿sí? Pero, pues... Ah, son de los únicos juegos que yo siento que han valido la pena. Del tiempo que llevo, de prácticamente casi un año que llevo con el NBA. Son los que siento que han valido la pena. Pues yo, pues, este, desde que tengo mi Play 4, que lo compré más o menos en noviembre del año pasado. Pues si yo digo que hay como tres juegos que medio valen la pena en el plus, ya digo que hay mucho, ¿eh? Me aseguro entre ellos se está con Camila. No, de hecho, este, los que más me han latido y eso que... Pues bueno, a decirlo a medias, ha sido el de The Walking Dead, temporada 2. La revelaron en noviembre cuando lo tenía gratis. Yo creo que por eso me gustó, porque me era gratis en ese tiempo. Este, de ahí, creo que Green Fandango, y eso porque soy fan del juego que estaba en la PC. Ajá, o sea, Green Fandango es uno de mis juegos favoritos. Y, pues, Chance el del NBA, este... ¿Cómo dices? Chance, Saint Rowe, pero... Pero también Saint Rowe, como... Creo que es el 3, ¿no? Que están regalando. El 2 o el 3. La verdad no te sabía si porque no soy tan fan de la... No lo puedo decir si es el 2 o el 3, pero... Como yo no... Bueno, yo más o menos conozco el juego porque es una... Analogía de lo que es GTA. Por eso más o menos se conoce el juego. Pero por lo que sé, le empezaron a meter mamadas de que es el terrestre, es decir, de que huela, es decir, así que así. Entonces me desilusionó el juego. Medio lo conozco, no le he jugado al 100. Y, este, por eso sé más o menos de qué trata el juego. Pero, no, no siento que sea... O sea, si fuera el 1, pues a lo mejor te dan pauta para que lo juegues, conozca la historia y digas... Y a lo mejor más adelante te regalen el 2, ahí sí valdría la pena. No sé, a lo mejor cada seis meses que te regalen una secuela, pues estaría chido, ¿no? O sea, acabas el 1, dices, ay, acaba el 1, lo que harán por lo horas. Seis meses, te regalen el 2, lo juegas, y ya está chido, ya sé cómo está la onda. Pero así que te regalen el juego salteado como se les pegue la regalada de la gama, pues está acá por un lado. Y que, bueno, también, por ejemplo, yo tengo un amigo que, bueno, era fan de Microsoft, pero como dices, ¿no? También le volteó a bandera y ahorita ya está más metido en lo que es PlayStation. A pesar de que también tiene su 1. Pues a este tipo sí le conviene el Plus porque tiene Vita, tiene Play 3 y pues tiene Play 4. O sea, ahí digamos que en el Plus le regalan, ¿qué? Serían como seis juegos al mes. Entonces, digamos, ahí ya podría costear, ¿no? Pero, ¿qué te crees que no? Porque es al final de cuentas es una inversión por gastar en el Vita, gastar en el 3, gastar en el 4. Pero, digamos que, por ejemplo, con una sola suscripción, pues tienes el servicio para las tres consolas. Así que... Como que se compensa casi casi la situación. Digamos que, si en caso de tener las tres consolas o ser solamente fan de Sony, pues sí está muy chido, ¿no? Pero, ¿qué te crees? Bueno, a lo mejor es una discusión y yo, ¿qué más? Todavía estoy, aunque ya no tengo Xbox One, estoy metido en Microsoft y en el Xbox. Este, me doy cuenta que están más decentes los juegos que regala Microsoft. Ajá. Y además, este, como que también el servicio en línea, al menos a mí me ha tocado que, por ejemplo, FIFA me saque de las partidas o cosas así, o que haya la cosa que dices, bueno, pues si estoy pagando un servicio, pues como, ¿por qué diablos me tiene que pasar esto, no? Se supone que pagó un servicio para evitar eso. De hecho, pues sí, ahí sí no hay competencia. Ahí sí, sinceramente, hay que ser honestos. En cuanto a servidores, Microsoft le da en su mano a Sony. Eso sí hay que ser honestos. Y sí vas a tener más problemas de lag, más problemas de conexión con Sony que con Microsoft. Microsoft ya tiene, eso ya se lo sabe, de su juego que se dedica. Y, o sea, vas a tener menos fallas, no voy a decir que no vas a tener fallas, pero vas a tener menos fallas con Microsoft y con Sony. Eso sí, increíblemente. Y no me gusta la interfaz tampoco de Sony, de PlayStation, sí, me siento que está muy, muy primitiva. Es que yo creo que la palabra correcta es muy primitiva. Porque para apagar tu consola, deja el apretado al botón, vete a qué opciones de limitación, vete a... De hecho, hay una opción más fácil, y eso lo descubrí yo, sí, experimentándole. Dejas apretado el botón de PlayStation y ya te abre las opciones así como de cerrar la aplicación y viene ahí mismo la de apagar o suspender la consola. No te tienes que salir al menú y del menú irte a opciones. Pero exactamente es igual. O sea, es que tú dejas apretado el botón de PlayStation y te sale la aplicación, salir del sistema, modo reposo, y hasta abajo de esas opciones tiene modos de... Modos de... De apagar o algo así. Y te metes y te vuelve a aparecer reiniciar su modo de reposo y apagar. O sea, de todas maneras son varias... Varias cosas que tienes que hacer para apagar tu consola. Menú tras menú, ¿no? Entonces, en Xbox no era así. No era dejar el botón apretado, casi igual, y ya te aparecía apagar consola, ¿no? Tantán, que se acabó el asunto. Entonces, sí, está... Esa parte... De hecho, por ejemplo, en Wii, en Wii U, todos los controles tienen un botón de apaga. Donde nada, se aprieta ese botón de apagado y se apaga la consola. O sea, no necesitas meterte más. Es que también tiene como un coso explosivo y sus contas, porque luego por la aparición del juego... Pero es que no es un botón que tengas así como... ¿A la mano? A la mano. O sea, y como está como al ras del control, o sea, sí lo tienes que como que presionar para que se te apague la consola. No es así como que, como dices, que estés jugando y le... Y le tienes que apretar como dos, tres segundos para que se apague la consola. O sea, cosa que yo... Padre, ¿no? Es que si no entiendo, fíjate que es lo que tú estás haciendo, que la Nintendo tiene esas buenas ideas prácticas, ¿no? No tan pendejas como diseño, como una cosa de lo que... Ay, es esto, y ahora tienes que ahorita ya, ahora tienes que moverle... No, mi Nintendo es así como que apagar el control, chingar un botón para apagar el control. Eita el menú, un botón para irte el menú, y haces esas cositas así. Y aparte, por ejemplo, también el menú, aunque digan, no, man, el pinche menú de Wii U está re feo, güey, es un menú muy práctico, güey. Si tienes una pantalla, las aplicaciones tipo, digamos, tablet, solamente eliges la aplicación que quieres y ya te abre, güey. O sea, ¿para qué meterte, como dices, que Sony que te pone biblioteca de juegos? Ajá. Y tienes que abrir la biblioteca de juegos para elegir el juego, y eso, o sea, güey. Sí, es una mamá. A veces no es tan necesario eso, güey, o sea, solamente quieres las cosas rápidas. Es simplemente cuando te metes a los juegos, no sé si era el menú principal o el submenú principal, donde están todos tus juegos, o el historial de tus juegos, y tienes que recorrer toda la pinche barra de juegos que tienes. Supongamos que tengas 15 juegos, recorrerlos todos para llegar a lo mejor a un juego que tienes a veces. No, chingues, cabrón, no, no, se me hace absurdo, ¿no?, tenerlos todos guardados, ¿no? A lo mejor, nada más un juego que... El más actual. El más actual. O el que tengas en control, ¿a ver? O el que tengas en el disco que cometas, ¿no? Tan, tan, se jugó. Que es lo que hace, este... Xbox, ¿no? No hay cosas. Pero, bueno, es una que le falta aprender más. Ah, no. Siento que se está quedando. Yo, sinceramente, se quedó. Ese menú que Trump yo lo conocí desde el PSP, güey. Sí. No, desde el PlayStation 1, creo. Este, bueno, yo me acuerdo de el PlayStation 3 y PSP. El PlayStation 2, la neta no lo tuve, así que no te sabría decir. Pero como que sí es un... ¿La misma interfaz? Sí, es la misma interfaz, como gráficos más bonitos, digamos. Amigazo, güey. O sea, a lo mejor... Ok. Gráfico, entre comillas, ¿no? Gráfico más bonitos. Ok, sí. No lo veo ni siquiera práctico, güey. En verdad. Eso de como que dices, ¿no? Este... Tener que pasar todo el menú de juegos para llegar a la opción que quieres. Como que sí me está... Está complicado. Y se me hace como, por ejemplo, más atractiva la de Microsoft, que es más a la Windows 10. Este... Que bueno, porque ya se van moviendo esas imágenes por cada... Como si tuvieras tu celular, ¿no? Ajá. Tienes tus pantallas, varias pantallitas, supuestamente, ¿no? Y... Así es. Y ya después cambiaron al... Al... Como tipo tablet, como dices tú. Al tipo Windows 10. Tipo Windows 10. Y yo... Más bien, yo creo que Windows 10 lo copiaron de... De esto. No, porque creo que se salió... Por ejemplo, en Windows 8 ya tenemos ese menú. Ajá. Este... Un... Bueno, un menú similar en el inicio. Ajá. Este... Windows 10 ya compiaron mejor. Pero... Creo que antes es el Xbox, ¿no? Sí. Antes del Windows 8. Sí, porque ya estaba el Windows... Antes estaba el Windows 7. Windows 7 sí seguía con la misma estructura de... Del Xbox. Sí. Sí, entonces sí fue el primero. De hecho, creo que de ahí lo sacaron, güey. Para hacer el Windows 10. El creador de... Del 360. ¿De Xbox? No sé si es el... Robles... Robles... Ahí se me fue el nombre. Pero este güey, me lo creo, esta consola lo jalaron para crear Windows 10. Es que es un buen menú, güey. Es accesible y... Y ves todas las opciones que tienes en pantalla sin estar recorriendo menú tras menú, tras menú. Para llegar a lo que quieres, güey. Sí, sí. Está muy sencillito. Y práctico, como dices tú. Pero se me haría más práctico, como es esto de mi... En el web, güey. A la chica de aquí. ¿Eliges como una tablet? Sí, y de hecho todavía el de Wii, el primer Wii. Estaba muy padre, muy simple la interfaz, güey. Porque era así como que te ponían muchos canales en la pantalla. Pues con el puntero es más fácil elegir. Pues ya nada más elegías hacia la aplicación que querías abrir y pues se la abrieron. Tantan, bueno, que volar. Ah, pues sí. Pero bueno, recuerdo el tema... Porque nos salimos mucho del tema. Sí, regresando a los jugos que nos dan en... De regalo, ¿no? Por ser miembro Plus, miembro Gold. Yo sigo diciendo que no, güey. O sea... Creo que ya quedamos claros que no vale la pena. Sí, o sea, o quizá valdría la pena, güey. Comprar el Plus si fuera como el PlayStation 3. Todavía te lo pondría. Que tienes el servicio en línea, este, gratuito. Que yo siempre voy a hacer de la idea, aunque muchos vayan a decir, Ah, eso ya no se usa. En PC todavía se usa. Que el juego online es gratuito, güey. En mucho... Bueno, en la mayoría, ¿no? Hay algunos como World Warcraft que sí tienes que pagar suscriptor. Pero hay otros juegos que es gratuito el jugar en línea, güey. De hecho ya en computadora ya no... Yo tampoco no es tan gratuito todos los juegos. Pero pagas una cuenta de Steam o de... Si no fue la otra. Si no es que están compitiendo. Pero bueno, por decirte la de Steam. Pagas... Pero a diferencia de lo que pagas con Microsoft, Los juegos de grabadas con Sony son 70 barcos al año, güey. No, y ve también la diferencia en precio de juegos. Y jugas... Exactamente. Y a eso le sumas el costo de los juegos que te cuestan 300, 300, 400 pesos. Muy caro. O sea, ahora te tienen como en 1.200, 1.500. Entonces el costo-beneficio es mucho mejor en PC. Ya claro. Tu cuenta de Steam es para Ford. Todos los juegos son mínimos. No hay este... De que este no corre, de que no corre, de que no se vea todo eso. Entonces sí vale mucho la pena eso, ¿no? Sí, yo sé que... Y ya pensándolo yo, ya que hice también mi inversión en mi computadora, Siento que la fuerte inversión está en los componentes. Yo una vez que tenga los componentes, otra vez más, Con la mano en la sentencia te arregue, ¿no? Y pues la calidad gráfica que te ofrece la computadora en una consola es mal. Algo que estoy sufriendo ahorita, y no sé si comentaron en otro podcast, Es de que ya me acostumbré a los controles. Fíjate que me costó mucho trabajo adaptarme al control del 360. Ajá, ya claro. Porque yo estaba, era PC gamer. Ya tenía acostumbrado a jugar con el teclado y con el ratón. Ajá, y los shooters, ¿no? Y sí me costaba apuntar con el pulgar izquierdo. Ajá. Entonces, ahorita que ya estoy regresando otra vez a la computadora a jugar, Ya me perdía, no, tengo esa... Esa habilidad, ¿no? Habilidad que tenía con el ratón en el teclado. No, y te digo, o sea, por ejemplo, como dices, ¿no? La suscripción en Steam quizás esté en 70 barros o en 100, no sé, la verdad. Pero, pues como dices, ¿no? Por el servicio y por el costo que tiene, pues vale la pena. Sí, sí, vale la pena. O sea, yo diría, o sea, si me vas a cobrar, este, Dos, casi mil pesos que tienes, pues ofréceme más, este, PlayStation 4 y el Xbox, ¿sabes qué? Yo estaba pensando el otro día que te regalaran, no sé, ya ves que te den un, ¿qué es? Sony Music, algo así. Que te regalaran un tiempo, un lapso para escuchar canciones. Como cuando recalgas tu celular, tu saldo, ¿no? Te regalan megas, llamadas, una chingada. Igual aquí, estaría chido que te regalaran cierto número de minutos para escuchar canciones gratis, ¿no? Eh, películas que te regalaran también, ¿por qué no? No, sí, las películas que también, este, tienes el servicio de ahí de PlayStation, gustaría saber que las pusiera... No necesariamente las más actuales, ¿no? No, o sea, pero que te lo pongan, como dices, ¿no? O sea, vela, este, tienes 24 horas para verla, ¿no? A partir de la primera vez que lo reproduces, tienes 24 horas para verla. O sea, no, tampoco dejártela todo el año, quizá, ¿no? No, no, pero como los juegos, o sea, que fuera una película o dos películas por mes, que te lo regalaran. Estaría chido, ¿no? Estaría muy padre. Y te estarían dando más de lo que te están dando, porque, como dices, te están dando por juego de arcade, güey. Y culero, ¿no? Sí, porque la neta, o sea, de los que han dado, creo que el mejorcito ha sido Helldivers. De los que me dio han dado, porque últimamente dieron... No, no, Galaxy, este, Go Home, algo así se llamaba. Ajá, sí, sí. Este, cosas así que... Yo, la neta, si te soy sincero, son juegos que, este, si yo tuviera que pagar por ellos, jamás los compraría. No, no, no y yo, güey. O sea, por lo tanto, son juegos que no son de... No me llaman mi atención, güey. Los bajo y los... O los tengo en biblioteca, porque, pues, como son gratis... Gratis, es que... Pues, tienes que bajarlos, tienes que aprovecharlos, ¿no? Exactamente, es como que la... Pues, pues, bueno, aquí voy a... ¿Cómo se dice? De mi dinero, ¿no? Voy a... Aprovechar lo que pagué, ¿no? Aprovechar lo que pagué, ¿no? De alguna manera. Aunque tengas el juego, lo descargues, y no lo juegues más que dos horas, y digas, pinche juego aburrido a la primera, pero que, por lo menos, para que valga la pena, pues, mil varos, casi mil varos, que gasté en esta pinche membresía, que, pues, a lo mejor nos gusta jugar en línea, pues, vale la pena, pues, por ejemplo, en tu caso, que no eres muy muy ad hoc. Yo casi no juego en línea, el único que medio jugaba en línea es FIFA, y eso es, como te digo, o sea, cuando tengo el tiempo libre. Y un puto te lo puse, ¿no? Y un puto que se lo presté, y creo que ni lo juega, güey. Este, pero, te digo, por ejemplo, yo en Nintendo, sí, güey, me van a decir, hay problemas de lag, y lo que quieras, pero no desembolso un peso para jugar en línea, güey. Si quiero jugar en línea, simplemente prendo mi consola, me conecto a internet, y ya, güey. Es que el tema, siento que en internet está, no está hecho, o no se ha adaptado para jugar en línea. Eso, eso es su gestión de falla de línea. Hay ciertos juegos, por ejemplo, Mario Kart, que se juegan muy bien en línea. El único pex, este, o que le hace falta es el chat de voz. Este, digo, no está adaptado para jugar en línea. O sea, Nintendo está dedicado para hacer juegos caseros, para jugar tu local, o tu equipo, tu grupo de amigos en tu casa, jugar con tu sala, y nada más, pero para jugar en línea, como que te ve, le falta... Le falta, lo que le falta a Nintendo, sobre todo, es infraestructura. ¿Cuál es otro amigo? Este, pero, o sea, hay juegos que se juegan muy bien, digo, Mario Kart, desde los que mejor se juega, este, Splatoon sí llega a ver cierto lag, pero no sé, también si sea por mi tremenda conexión de internet, gracias a Estelmex, este... Yo pensé que tenías hasta el 40 megas. No, güey, si tengo uno de cable todavía de esos, que yo... Es con lo que juego, güey. No, te acabo. Un chetelmex, vete a la verga, este. Este, te digo, pues, también no sé si sea por eso que me lleva a ver un poquito de lag, pero, por ejemplo, tengo amigos que tenían Xbox 360, güey, y decían, no, pues yo no sufro con lag porque pago mi servicio, güey. Yo dije, va a haber algo así, güey, en PlayStation, ya que estoy pagando mi servicio, de madres, güey. Pero es que tú no eres de los que juegan en línea. Es que no tienes ningún juego para jugar en línea. O sea, el único que yo te... Bueno, porque más y más por las otras jugadas, el único que tienes es FIFA. De los que más juego en línea, sí, porque, por ejemplo, tengo The Last of Us, este... No es para jugar en línea. Sí tiene juego en línea. Tiene juego en línea, pero no es... Este, está el Tomb Raider, que es también y el mod en línea probado, y me prestaste Need for Speed. Más, ese sí. que como que también, o sea, se conecta en línea a fuerza, pero no es como que yo sea de los que quieren jugar en línea, güey. Es que el problema de ahí, yo lo comenté recién que lo compré, cuando hicimos el juego, es de que tú te clavas, como vas iniciando el juego, te quieres clavar al modo historia para poder, este, agarrarle la onda al juego y saber cómo se maneja y toda la situación, todo, ¿no? y pues está bien, hasta ahí vas bien, pero lo mismo en que empiezas tu primera carrera, llega un cabrón que está en línea y te empieza a, este... A trolear. A trolear tu juego, no te deja competir contra la máquina y te, pues, tus estadísticas se vienen abajo, por lo menos, no te deja disfrutar del juego. Sí estaría interesante esa parte, pero que la dividieran, ¿no? O sea, que pudieras jugar en modo, en modo historia en línea y en modo historia offline, ¿no? O, que te pusieran ya lo más básico, o sea, si quieres, este, carreras, te metes un menú donde diga carreras online y ya, güey, o sea, ¿para qué complicarte tanto, güey? Es que si era, y de hecho, así es el GTA, o sea, yo lo digo porque así es el GTA, hasta el juego GTA Historia, pues, offline, y en modo GTA, este, digamos que historia, pero online, ¿no? Hay también emisiones, este, te puedes robar nada, cosa de la chingada, con tu propio personaje. Así lo hubieran hecho en el Only for Speed. Sí estuvo mal esa parte, espero que lo corrijan. Digo, no es un mal juego, tú ya que lo probaste, ya te darás cuenta. es un buen juego en cuanto, por ejemplo, valores, gráficos y eso, es un buen juego, pero lo que sigo sin soportar, güey, es que a fuerzas tenga que estar conectado en línea. En una, este, que tenía desconectado mi PlayStation porque lo conecta por cable, me dijo que no podía jugar hasta que estuviera conectado, así que, pero solamente quiero jugar en modo en línea, o sea, ¿qué necesidad hay de que me conectes en línea si no quiero jugar en línea, güey? es que tú no sabes hacer, eres, como vienes de la, o sea, yo entiendo la cosa de que quieren, este, que quieren unificar, ¿no? O sea, el modo en línea y eso por si quieres, este, para compartir, güey, o sea, pero es que a veces no es necesario, güey, FIFA no, FIFA lo puedes jugar offline, güey. O sea, pero desde que tú no vienes en el juego, te dice que aumentamos el servidor. Ajá, pero si no se conecta una cita, dice, bueno, no estás conectado al servidor, no puedes descargar plantillas actuales. Se cargan las estadísticas. Por eso, pero te dice, no puedes descargar plantillas actuales y no sé qué tanto, pero puedes jugar con las plantillas que vienen de default del juego, güey. O sea, sí, o sea, está bien, pero, yo te digo, como que va a ser medio complicado ponerlo de acuerdo, porque te digo, es que tú no vienes de la escuela de Nintendo y Nintendo no está dedicado, repito, a jugar en línea. No es su fuerte. Entonces, yo que ya estuve en Xbox, ya estuve en Play, ya estuve en juego en computadora, en línea igual, yo más o menos entiendo cómo está la situación. Y tú no eres, en el caso de Nintendo pues no es así. Necesitarías jugar, dedicarte, ahorita que tienes la punta, dedicarte a jugar, por ejemplo, en Star Wars, en Battle of Shares, que te he hecho con los juegos. O sea, yo me encanta el juego en línea, de hecho, por ejemplo, en Wii, en Wii U, me la pasaba metido en Call of Duty. De hecho, Call of Duty no lo tocaba para otra cosa que no fuera el juego en línea. Pregúntame, modo de historia, no me lo sé, güey, porque le entraba directamente al juego en línea. Y me late el juego en línea, pero solamente cuando tienes ganas de jugar en línea, güey. O sea, no es necesario oír a un chamaquito todo el tiempo trolleando eso para disfrutar un juego, güey. O como dices, el güey que está en Need for Speed, tú estás metido en tu carrera, güey, y te está chingando, güey. O sea, yo digo, está padre que unifiquen eso, pero solamente cuando el jugador lo necesite, güey. No cuando, o sea, más porque quieras unificar todo tu online. No, en eso sí estoy completamente de acuerdo. Es que el jugar en línea también, pues es para competir al final de cuentas, ¿no? Como dices tú, hay varios tipos de gamers, en especial los niños ratas que nos están chingando, los güeyes troll, y no te dejan jugar. Y Need for Speed, el defecto de Need for Speed, si le quitamos todo, o sea, al final de cuentas, muchos criticaron la historia, los personajes, estaba muy culero, pero creo que lo peor del juego es el haber hecho en la historia, unificarla con otros güeyes que están jugando al mismo tiempo, y que les den fastidio en tus partidas, ¿no? Y además, güey, o sea, ¿cómo decirlo? Si, este, hay juegos diseñados, sí, también es puto, güey, putísimo. Hay juegos diseñados para que se disfruten online, güey. Sí. Tienes Call of Duty, tienes Overwatch, este, tienes Star Wars, güey, juegos así, que sabes que es este, juego en línea, güey, y lo quieres jugar, es juego en línea, güey, Splatoon, por ejemplo, en parte de Nintendo es juego de así, güey, pero ¿para qué, güey? ¿Me vas a poner un Need for Speed donde me metes en modo historia, güey, que no necesito estar en línea ese modo, güey? Porque a fin de cuentas no descargas nada de modo en línea de historia, güey. Y ponérmelo online, güey, sin necesidad de que sea online. Es que es lo que te digo, una pendejez de los creadores. Sí, güey, o sea, hay juegos que te digo, entiendo que tengan su modo en línea, güey, pero hay otros que no tiene sentido, güey, que lo metan a fuerza, güey. Eso sí, estoy de acuerdo con ti. Pero, yo creo que el juego online ya es lo de hoy, ¿no? Hay que saber, hay que aceptar que es el futuro, es el presente y hay que adaptarse a eso. Sí tiene sus fallas, o sea, no te digo que está bien el Need for Speed porque tampoco me agradó, no me gustó esa parte. A lo mejor, como yo lo compré en el momento que recién salió, no me tuve tanto cabrón que me estuviera chingando. Y al tiempo después que lo volví a poner, como medio año después, ya vi que, me quería poner a hacer una carrera y llegaba un guay a chingar a la madre, ¿no? Como diciendo, ahorita este güey va a jugar en el modo de historia, ahorita lo voy a chingar, ¿no? Pero pues como ya tenía mis carros ya todos desbloqueados, pues le dieron una mandosa, una politiza, y yo creo que se enojaban más, ¿no? Se terminaban por ir, pero pues sí, está medio fastidioso, se están chingando. Quizá lo único que estuvo medio atractivo y que me tocó vivir en el Need for Speed fue que, por ejemplo, si hay alguien que quiere competir, te invita a competir. Eso sí. Eso sí, güey. Está ching. Este, pero de ahí en fuera, güey. Pero también, como que deben de hacer un filtro, porque también hay güeyes que ya tienen sus carros bien equipados, bien cabrones, te invitan y te llevas de pincha inocente con tu carcachita, y cuando ya nomás cuando se da el arrancón, pues el lujo, ¡no! Y yo, ¡asup! Sigo jugando en el modo de historia, ¿no? Así es el asunto. Pues bueno, algo más que que tengas que decir ya para despedirnos. Pues nada más que odio a los niños rata, güey. Odio a los niños rata y... Y a los trolls. Y a los trolls. Ahora sí ya nos comentamos porque ya nos están... Ya nos están diciendo que ya le bajemos porque van a ponernos. Sí, y este... No, la música que la pone, me duele madre. Nada más que el muro ya la está echando juntas a aquel... El dracón. El dracón. Ahora, ya me voy con la chica de pelo rudo que está allá de fondo. Se ve guapetona. A ver qué contacto. Es decir, con la señora patudona. Sí, con esa manujilla sí se ve patudona. Pues vámonos entonces. Yo soy Draco. Vamos a mandar saludos o ya nos vamos a la... A la garrera. Pues manda saludos. No, es nada saludos a mi tío Marcos Phil que siempre nos escucha exactamente a nosotros. A otro compañero por ahí que se nos... Ya me están llegando suscriptores gracias a tus grandes consejos que lo viste. Sí, ya por fin. Ya por fin, ya. Mínimo uno se manda pero ya va a crecer. Poco a poquito. Poco a poco. Vamos rascándole ahí los ojos por dentro a Kefen. Ah, ¿Qué más es? No hay verdad. No, al changuito también. Un saludo changuito por puto. Felicidades bro por tu gran pendejez. Y dije que no, que chichanguito. Pero no por eso, sino porque ya nació pendejo güey. Es que otra vez me quiso pendrijar por celular y me lo empiné. Sí le cayó a su mamá en chiquito güey. Sí, de hecho sí. Ay señora, eso pendejo al changuito, pobrecito. Y bueno, un saludo aquí más a Canocona que va a venir a Pedonil. Y bueno, pues ahí esperamos el proyecto Y ahí tenemos un proyecto pendiente Que vamos a hacer Entre como 20 canales de YouTube Así es Y esperemos que quede chido Y bueno pues aquí ya estamos Despidiéndonos, yo soy el Dracon Está conmigo, Kefren Y nos vemos hasta la próxima Esto fue la caverna del game Y vamos, porque ya estamos Para nuestra gran área Ya andas muy mal Yo estoy muchísimo rollo de mi casa Salud Shaky Vipa Shaky Vipa Shaky Vipa